Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Patrizia Reggiani El asesinato de Maurizio Gucci el 27 de marzo de 1995 dio el pistoletazo de salida a uno de los juicios que más morbo han generado en Italia y que paradójicamente parece haber caído en el olvido hasta hace poco que pronto va a haber una película de Riddle Scott protagonizada por Lady Gaga sobre este tema el proceso pues concluyó con la condena de 5 personas entre ellas la ex mujer de Gucci, Patrizia Reggiani que pasó entre rejas 18 años hasta que finalmente fue liberada en septiembre de 2013 aunque en la época algunas versiones sugerían que el asesinato a sangre fría de Gucci podía deberse a una conspiración internacional por los intereses económicos del último miembro del clan el juez declaró que la mente detrás del crimen era Reggiani que había contratado a través de su vidente Pina Auriema a un pistolero, a un torperratero llamado Benedetto Cheraulo para acabar con su ex marido la mujer podría haber salido de la cárcel en 2011 si lo hubiese deseado pero rechazó la idea porque no sentía interés en el trabajo que le ofrecieron nunca he trabajado y no pienso trabajar ahora señaló en aquella ocasión al fin y al cabo vivía razonablemente bien su abogado había conseguido negociar algunos privilegios penitenciarios como poder cuidar de su hurón Bambi un par de años más tarde fue contratada como consultora de diseño por Botsart una compañía milanesa de joyas casi 20 años después de su sentencia el diario inglés The Guardian localizó a la antigua señora de Gucci y reabró uno de los casos más sonados de la jet set italiana descubriendo a un personaje fascinante Patrizia Reggiani nació el 2 de diciembre de 1948 en una pequeña localidad en los aledaños de Milán hija de una camarera y un empresario transportista aunque no les iba mal no formaban parte de la élite milanesa en la que Reggiani empezó a moverse como pez en el agua apenas cumplió 20 años conocí a Maurizio en una fiesta y se enamoró locamente yo era excitante y diferente explicó la mujer durante su entrevista con The Guardian ya con más de 65 años se casaron en 1972 con el rechazo con la reticencia del padre de Maurizio Rodolfo siempre claro según la versión de Reggiani un rechazo que acabó con el nacimiento de su primera nieta Alessandra un ático en la Olympic Tower de Nueva York con rascacielos de 51 plantas situado entre las calles 51 y 52 de Manhattan un coche con chofer con una matrícula personalizada que decía Mauizia salidas constantes con Jackie Onassis y parte de los Kennedy y escapadas a islas privadas se convirtieron en la nueva realidad de Reggiani y Gucci entre la fama de Gucci y la personalidad excéntrica de Reggiani se hicieron rápidamente con la atención de los medios italianos ávidos por seguir sus pasos como el dúo de moda éramos una pareja bonita con una vida bonita eso le confesó al diario británico la conocida como Viuda Negra licenciado en Derecho y Economía Maurizio empezó a pensar en su propio plan para Gucci que no tenía nada que ver con el proyecto de sus primos convertirlo en la factoría pretaportear más lujosa del mundo la muerte de Rodolfo en 1983 empujó a Maurizio a hacerse con el control de la compañía gracias al 50% de la firma que de repente cayó en sus manos Patricia, su esposa, se convirtió en la fuerza de empuje para que él tomara el control de la empresa esto explica el libro dedicado a la familia en grandes dinastías fue también el principio del fin de su matrimonio con Reggiani consumido por las peleas con sus primos y tíos por el control de Gucci algo que finalmente conseguiría a través de la compañía de inversión Invescorp el proceso de lucha intestina en la familia dio para mucho entre otras cosas para un libro como Gucci Wars How I Survived Murder and Intrigue at the Heart of the World's Biggest Fashion House de John Blake publicado por Jenny Putfuck Gucci viuda de Paolo Gucci pero el sueño se acabó en 1984 un día Maurizio hizo las maletas y le dijo que se marchaba a un viaje de negocios no regresó era el clásico voy a la esquina a comprar cigarros y ya no regresó claro pero ha llevado a otro nivel al poco tiempo Reggiani descubrió que la había abandonado por una mujer más joven la rabia que este hecho le produjo sigue barajándose al día de hoy como una de las posibles motivaciones de la también llamada Lady Gucci para ordenar el crimen otra razón manejada tiene que ver con el estatus social un año antes de la infidelidad tras la muerte de Rodolfo Maurizio heredó el 50% de la firma la otra mitad la compartía con su tío y sus primos con los que luchó por hacerse con el control total y devolver al imperio su lustre anterior ahí dice Reggiani su entonces marido cambió y empezó a perder los papeles dinamitó la fortuna familiar y acabó vendiendo el capital al grupo inversor Investcorp estaba muy enojada con él por muchos temas pero en especial por perder el negocio familiar no debería haberme hecho eso contó en 2016 en 1985 el matrimonio se separó no fue una ruptura amistosa un diario tomó nota de que la mujer admitió bajo juramento haber deseado la muerte de su ex marido en repetidas ocasiones incluso confesó haber preguntado por cómo contratar a un sicario para hacerlo como ya saben le pregunté a todo el mundo habría podido preguntar hasta al dependiente de una tienda de delicatessen me había obsesionado dijo ella sin embargo hacerse con el control de Gucci no solucionó la vida de Maurizio probablemente la echó a perder su fortuna empezó a decrecer de mano de la depreciación de la compañía que llevaba su apellido aún faltaban unos años para que Tom Ford a quien contrató personalmente se hiciese con el control hasta que la vendió por 120 millones de dólares en 1993 Maurizio fue acusado de blanquear dinero y de falsificar la firma de su padre y la guerra del golfo había arruinado el mercado del lujo fue la estocada final para su relación con Patricia de la que se separó en 1990 después de seis años de litigio la mujer asegura que estaba enfurecida por muchas cosas entre las cuales el divorcio quizá no era la menos importante sobre todo perder el negocio familiar fue un fracaso estaba llena de rabia pero no había nada que pudiese hacer no debía haberme hecho algo así o quizá había algo que estaba a su alcance después de abandonar a Patricia Maurizio comenzó a verse con paola franqui con quien vivió en su palacio en el centro de milán durante cinco años ella no era ninguna casa fortunas como explicó el diario de guardian su anterior marido era aún más rico que Maurizio poca duda cabe de que el asesinato se precipitó para que tuviese lugar antes del matrimonio entre Maurizio y paola quizá porque como señaló a uriema patricia no quería ver a otra mujer junto a su antiguo marido a la que todo el mundo llamase señora gucci tal vez porque sus hijas alessandra y alegra podrían perder parte de su herencia si tenían que compartirla con más hijos paola franqui la pareja de gucci narró episodios de terror al diario de guardian patricia nos acosaba tenía espías en los círculos de Maurizio y sabía todo sobre nuestros planes sus negocios todo llamaba con frecuencia para amenazarle de muerte y si Maurizio no respondía rejani mandaba sus ataques en cinta grabados en cinta algunas de ellas se reprodujeron en el juicio tu infierno está por llegar le advertía en una ante esto franqui recomendó a su pareja contratar un guardaespaldas pero Maurizio no se creyó ninguna de las amenazas tras el desengaño amoroso rejani escribió un libro que venía a ser su venganza contra el clan gucci de un extracto se podía leer hay quien muere en accidente de coche quien de una enfermedad y hay quien tiene el privilegio de convertirse en objetivo de un asesino a sueldo considerado como evidencia cuando se reveló acabó por identificarse con un proyecto en realidad era un proyecto a voz en grito un proyecto confesado pues en su diario además apuntó ella la frase no hay crimen que el dinero no pueda comprar lo cual se usó como evidencia en el juicio a las 8 30 de la mañana el 27 de marzo de 1995 se cometió el crimen giuseppe honorato portero del edificio del número 20 en vía palestro donde Maurizio tenía su oficina privada recordaba lo sucedido en una entrevista hace unos años hacía una maravillosa mañana de primavera muy tranquila el señor gucci llegó con unas revistas y me dio los buenos días luego vi una mano bonita y limpia que sostenía un arma entonces se produjeron los disparos tres en la espalda y uno en la cara el primero dio en un glúteo el segundo en un brazo y el tercero en la espalda derrumbó al magnate después se acercó y lo remató fue cuando me vio y disparó dos veces pensé que iba a morir esto narró honorato pero no fue así el sicario apuntó al brazo del hombre antes de salir corriendo dejando al único testigo con vida la falta de pericia del asesino resultó crucial para la resolución del caso tras 23 meses en los que se exploraron diferentes hipótesis ajustes con la mafia grupos adinerados extranjeros con intereses económicos etcétera la línea de investigación se desvió a la ex mujer de la víctima como narró luego la policía era difícil pensar en la mafia pues contaban con asesinos a sueldo curtidos en estos menesteres las pruebas contra reyani se acumulaban aparte de sus deseos de muerte y sus frases furibundas de su puño letra giuseppina auriema medium y amiga íntima de la viuda negra reconoció haber contratado al sicario por petición de reyani horacio chicala el conductor que esperaba al asesino para huir tras matar a maurizio un adicto al juego y gángster de baja estofa también confesó benedetto cherau lo el propietario de una pizzería condenado como autor material sigue declarándose inocente patricia había tramado el asesinato de su ex marido con la ayuda de su vidente porque a pesar de haber pasado más de 10 años desde el divorcio era incapaz de aceptar el rechazo de su marido y la pérdida de su estatus social durante el juicio paola declaró que recibía a menudo llamadas amenazantes de la ex mujer de su pareja especialmente en lo referente al gasto de su fortuna el mismo día del asesinato patricia se presentó en el apartamento de maurizio durante su entierro afirmó que sentía humanamente la muerte de su ex marido pero que no podía decir lo mismo desde un punto de vista personal un día después de la muerte de gucci paola recibió una orden de desahucio firmada por rejani antenotario a las 11 de la mañana del día anterior apenas un par de horas después del crimen por su parte rejani aseguraba que paola iba a abandonar a maurizio pronto y que tan solo quería hacerse con su dinero si en algún momento patricia pensó en salirse con la suya pronto la realidad se impuso no es que pusiese precisamente una especial atención en ocultar las pistas la presunta culpable admitió haber pagado unos cuantos millones de liras a auriemma aunque según su versión su vidente había actuado por iniciativa propia una rápida revisión de su diario mostró que el 27 de marzo de 1995 el día de la muerte de gucci había escrito para de isos o paraíso en español una grabación telefónica no dejó lugar a dudas el pistolero cheraulo y el chofer oratio chicala habían sido contratados por un portero de hotel llamado ivano sabioni que había sido contactado por pina rejani por su parte negaba cualquier implicación en el caso es cierto que hablando con determinadas personas en un ataque de rabia he podido decir ojalá se muera mauricio pero nunca imaginé que sucedería ni lo deseaba dijo en 2014 durante todo el juicio y posteriormente ha mantenido su inocencia y asegurado que todo es un complot de auriemma para chantajearla eso sí confesó que había pagado 300 mil euros a su amiga que ésta usó para el asesinato pero rejani niega que se los diese para ese cometido y el juicio pudo aplacar sus salidas de tono y su peculiar forma de defenderse ante el juez se presentaba con zapatos con tacones altos sus abrigos de visón y compañeros de gucci al cuello sobre la trampa que según ella le había atendido a oriema rejani aseguró durante el juicio por amigable que parezca nunca dejes entrar una zorra en el gallinero tarde o temprano le entrará el hambre cuando dictada sentencia se la llevaron a prisión ella dijo la verdad es hija del tiempo sus abogados intentaron justificar la inocencia de su clienta asegurando que no podía haber tramado el asesinato pues había sido operada por un tumor cerebral nada que pudiese jurar importaba ya en 1998 la sentencia la encontró culpable de asesinato y la condenó a 26 años de prisión por ordenar el asesinato de su ex marido en prisión consiguió un hurón como mascota al que llamó bambi y que murió aplastado accidentalmente por una compañera de prisión que se sentó sobre él en el año 2000 patricia rejani intentó suicidarse en una prisión de milán después de que un juez rechazara su recurso sus hijas alessandra y alegra intentaron reabrir la causa aduciendo que su madre a la que se había extirpado un tumor cerebral no se encontraba en plenitud de facultades cuando cometió el crimen la historia estuvo a punto de ser llevada a la gran pantalla con angelina jolie en el papel de rejani pero la familia gucci se negó mientras tanto en la cárcel esta aprendió unas cuantas lecciones creo que soy una persona muy fuerte porque he sobrevivido a todos estos años entre rejas explicó dormí mucho cuidaba mis plantas y de mi hurón bambi el retrato que de ella pinta el diario de guardian es revelador rejani se quejaba de que tenía que vestir de sara porque lo que le pagaban en buzzard no le daba para comprar ropas adecuadas como ella las describía lo primero que hizo una vez que fue puesta en libertad fue ir de compras a la milanesa vía monte napoleone ahora no se lleva demasiado bien con sus hijas no me entienden y han cortado mi apoyo económico no tengo nada y ni siquiera he llegado a conocer a mis dos nietos aún así cree que seguiría siendo la mejor embajadora para la marca gucci y que si pudiese ver una vez más a maurizio le diría que es la persona a la que más ha querido toda su vida aunque quizá el sentimiento no sea mutuo dijo ella se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día